Pues sí, hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y ya 5, 5 de mayo de este el año 2021. Un mes y yaño difíciles, un mes y yaño complicados, un mes y yaño preocupantes. Difíciles, complicados y preocupantes en todos los aspectos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios con esta pandemia, con este coronavirus, con este, la COVID-19, que ha dejado, bueno, hijo, problemas en todos los aspectos. Quiebras de negocios, personas sin empleos y de verdad en bancarrota a muchos, pero a muchas empresas. Pero bueno, además, agreguémosle a estos problemas que enfrenta en nuestro país y el mundo entero, en nuestro país, la corrupción. La corrupción que no para, la corrupción que no acaba, la corrupción que no deja de hacer de las suyas. Y de la mano, como siempre se lo he dicho y usted lo sabe, vienen los temas de inseguridad. Corrupción con inseguridad. Porque si no hubiera corrupción, como usted lo sabe, querido auditorio, no habría en lo absoluto inseguridad. Si no hubiera corrupción en el propio gobierno, las propias autoridades harían lo que les corresponde. Simplemente el aplicar la ley, el hacer cumplir la ley y nada más. Las autoridades harían lo que les mandata la constitución, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nada más. Pero prefieren hacerse aliados, aliados de los criminales, para poder, pues, enriquecerse en todos los sentidos. Es triste y lamentable, pero día a día, las muestras de músculo, día a día, los criminales haciendo de las suyas. El día de ayer se reportaron enfrentamientos, se reportaron por allí de nueva cuenta daños a las vialidades a carreteras en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. El día de ayer, ¿sí?, continuaron por allí los hechos violentos en estos municipios donde los habitantes son las víctimas, los habitantes están secuestrados al no poder salir, ni siquiera, ¿sí?, ni siquiera buscar víveres. Entonces, tienen que buscar alternativas por donde los criminales incluso no los vean, donde los criminales no tengan presencia. No pueden sacar a sus enfermos en caso de necesidad. Hay personas que se les ha complicado su salud, lamentablemente, que incluso han muerto por problemas, de verdad, que no son ni siquiera tan graves. Pero, que si no se atienden, que si no se atienden a tiempo, por supuesto que se pone en riesgo la vida. Y así, hemos escuchado los testimonios de las personas, de las familias que han tenido, que se han presentado, que han sido víctimas, en este sentido, de estos grupos criminales. ¿Y sabe qué? No hay un grupo criminal que sea bueno. No hay un grupo criminal que diga, en la realidad, haga las cosas por el bien de los habitantes, por el bien del pueblo. Todos los grupos criminales tienen sus propios intereses. Todos, unos, desde luego, por el control de las plazas en los diferentes lugares, o todos, por los controles de las plazas, para ellos, ellos encargarse de la venta, distribución y demás de drogas. Porque ya, ahora, el principal negocio es la distribución o la venta al narcomenudeo. Y ahora, buscan el mercado en los diferentes pueblos, en los diferentes lugares de nuestro país, buscan consumidores. Así como usted lo escucha. Y al mismo tiempo, obligan. Obligan a los habitantes a que tienen que vender. Obligan a los habitantes a que tienen que hacer o permitir quien la venda. Así lo vemos en diferentes lugares, en diferentes rincones de nuestro país. Y todo esto, como le digo, por el tema de corrupción. Y así lo vemos en los diferentes lugares. El día de ayer, luego de que se reportaron enfrentamientos en el municipio de Tepalcatepec, en el municipio donde, por allí, encabeza a este grupo que opera en este municipio, el abuelo Farías, que después de estos enfrentamientos, ellos temen que el cártel Jalisco Nueva Generación ingrese a este pueblo. Y que tome el control, pero que además teme su propio líder, el abuelo Farías, ser asesinado. Porque es uno de los objetivos del grupo criminal contrario, en este caso, del cártel Jalisco Nueva Generación, el abuelo Farías. Y así, ellos, luego de este enfrentamiento, luego de que temen que incursionen en su pueblo, pidieron, por segunda vez, cuando menos, escuche usted, por segunda vez, el apoyo, y vuelvo y repito, cuando menos, el apoyo del gobierno, el apoyo de las autoridades, para que intervengan, vayan y no permitan que este otro grupo criminal, el cártel Jalisco Nueva Generación, ingrese a Tepalcatepec. Y allí, allí, vemos de igual manera, como en los diferentes lugares, por supuesto, luego, el miedo, el miedo en los habitantes, el miedo en la población, de que se registre un enfrentamiento, que pueda dejar muchas pérdidas humanas. Un enfrentamiento en la zona urbana, en el pueblo, primero, porque, los grupos, un grupo criminal, que opera allí, como le digo, el de la abuelo Farías, está, en plena, zona urbana, y no, sale de allí, y el otro, el otro grupo criminal, quiere incursionar, para ir por este objetivo, así como usted lo escucha. Lamentablemente, el que paga los platos rotos, lamentablemente, el que paga las consecuencias, es el pueblo, así como, usted lo escucha, un pueblo, ganadero, un pueblo, agrícola, un pueblo, trabajador, un pueblo, que de verdad, incluso, se ha visto afectado, en muchas de las ocasiones, por su, en todos los sentidos, por, el tema, precisamente, de sus ventas, el buscar, comercializar, como siempre lo han hecho, sus productos, un pueblo, que ha sido afectado, en su economía, por estas, por estas, actividades criminales, que se registran, en aquella región, así como usted, lo escucha, es triste, y lamentable, pero bueno, una realidad, una realidad, que se vive, allá, en, en la región, de Tierra Caliente, y en los diferentes, rincones, de, nuestro país, Michoacán, es uno de los estados, que ocupa los primeros lugares, en temas de corrupción, Michoacán, como usted lo escucha, es uno de los estados, que por este tema, ocupa de igual manera, los primeros lugares, en temas de inseguridad, lamentablemente, así, las cosas, y, ahora, el día de hoy, vemos, escuchamos, por, uno y otro lado, a los diferentes, actores políticos, el, hablar, prometer, comprometerse, comprometerse, a, combatir, el tema, de corrupción, y el tema, de la inseguridad, pero, pocos, de verdad, pocos, son, los que luego, realmente, hacen un compromiso, un compromiso real, y que no, de hecho, es nulo, prácticamente, en, que yo no he escuchado, así bien, a políticos, que están en, alga, buscando, un puesto de elección popular, o ocupar, un puesto de elección popular, en este caso, en el estado de Michoacán, llámesele para presidente municipal, diputado local, diputado federal, o, en este caso, para gobernador, que digan, voy, acabar con la corrupción, que digan, voy, acabar con la inseguridad, pero que, sea un compromiso real, todos, todos, traen sus ejes, allí, de campaña, sus ejes, sus principales ejes, para, pues, hacer proselitismo, en este, en este proceso electoral, pero, de los que, al menos, yo he entrevistado, y que aquí, hemos escuchado, en este estudio, no, no hay quien, diga, que en sus principales ejes, de campaña, vaya, traiga, el tema de la corrupción, al acabar, combatir, el tema de la corrupción, lamentablemente, pero bueno, así las cosas, y ayer, bueno, en el municipio de Aguililla, Michoacán, el día de ayer, por la mañana, amaneció, una, una narcomanta, una narcomanta, que se le adjudica, el cártel Jalisco Nueva Generación, y en este caso, el mencho, el mencho, el líder, el líder de este, de este grupo criminal, que dice, va, ya está, ya está presente allí, y va, a, controlar, va, a, acabar, con los enemigos, y dice, que va a ayudar, al pueblo, que ellos, van a salvar al pueblo, en todos los sentidos, pero vuelvo, y repito, le digo, ningún grupo criminal, ningún grupo criminal, ve, o va a hacer, el bien, al pueblo, traen sus propios intereses, en todos los sentidos, muchos, luego les dicen, nosotros, vamos a acabar con los, que se secuestran, extorsionan, roban, asesinan, violan, y, finalmente, son ellos mismos, ellos mismos, los que, después de que tienen el control, llevan a cabo, estas prácticas, y recuerdo, claro, cuando, en aquellos tiempos, cuando se funda la familia michoacana, quienes decían, ya no querían, que siguiera, como líder, el cártel originario, del estado de Michoacán, el cártel del milenio, compuesto, seguramente usted lo recordará, por Valencia, revueltas, y demás, de aquella región, precisamente, de Tierra Caliente, y, sí, crean, la familia michoacana, Carlitos Rosales, y otros grupos, otros personas, un grupo de personas, que formaron, y fueron quienes lideraron, precisamente, este, este cártel, fueron, y, platicaron, pidieron el apoyo, de, en este, en este caso, de Ociel, Cárdenas, de Ociel, Cárdenas, este líder, de, grupo criminal, por allá, por, la frontera, el grupo criminal, del Golfo, y luego, de tener, el apoyo, que incluso, en el primer momento, le, le, le mandan a, su brazo armado, que fueron los Zetas, estos, cuando llegan, y comienzan, con sus prácticas, de extorsiones, secuestros, y demás, en todos los sentidos, y cuando, la familia michoacana, se empoderó, cuando la familia michoacana, ya tenía, también allí, su propio, grupo armado, dijeron, que a ellos, no querían, que ellos, no estaban, de acuerdo, con las extorsiones, con secuestros, violaciones, y demás, demás prácticas, que hacía, en este caso, los Zetas, y que, comenzó, una guerra, entre ellos mismos, para poderlos sacar, del estado de Michoacán, pues una vez, que tuvieron el control, una vez, que ellos, estuvieron, sentados, ya, pensé bien, en el estado de Michoacán, porque recuerdo, incluso, cuando estaban, en guerra, colgaban, sus narcomantas, y de igual manera, decían, nosotros, no, queremos secuestradores, y vamos por los secuestradores, y vamos a limpiar, de todo aquel, delincuente, y demás, ok, eso, decía, la familia Michoacana, y sabe que, la familia Michoacana, cuando tuvieron el control, llevaron a cabo, las mismas prácticas, después, se divide, la familia Michoacana, y se convierte, o fundan, también, por allí, el, cártel, de los caballeros templarios, dos grupos, que también, comenzaron una guerra, una guerra, en el estado de Michoacán, entre ellos, y las mismas prácticas, continuaban, y los mismos, lo mismo, escuchábamos, también, cuando los caballeros templarios, que, iban a acabar, con todos los extorsionadores, con todos los secuestradores, con todos los delincuentes, cuando ellos mismos son, o eran, y son, todavía siguen, por allí, con estas, mismas prácticas, así, como usted lo escucha, ningún criminal, ningún grupo criminal, ningún delincuente, va, a ver, por el bien, del pueblo, así que, querido Victorio, así, las cosas, lamentablemente, en nuestro país, y, en el estado, de Michoacán, uno de los estados, que ocupa, los primeros lugares, en, a nivel nacional, en temas de corrupción, y donde, el gobernador, del estado, que todavía, le quedan unos días, para gobernar, ha perdido la cabeza, se ha desquiciado, y ya, enseñado el cobre, y ha dado a conocer, el yo verdadero, agrediendo, a ciudadanos, agrediendo, en estos últimos días, a una diputada, federal, del PT, y que, incluso, este tema, fue tocado, en el Congreso, de la Unión, en la Cámara, de Diputados, donde, un diputado, llamó, delincuente, o de tener, relación, con, delincuentes, a Silvano, Aviones Conejo, así, como usted, lo escucha, pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido,